Al gobierno municipal de Puerto Vallarta se le olvidó el conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, aunque es parte de sus obligaciones realizar una ceremonia cívica. En lugar de ello, funcionarios municipales y regidores disfrutaron del puente pues no se organizó nada en la Plaza de Armas, donde regularmente se realizan las ceremonias cívicas y se hondea la bandera nacional. La mañana de este lunes, tanto Comunicación Social, funcionarios y regidores confirmaron a CPS Noticias que no había agenda oficial, por lo que la fecha pasó sin pena ni gloria. No es la primera vez que a esta administración municipal se le olvidan las conmemoraciones cívicas o fechas especiales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro por el entonces presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 y es el documento más importante que se originó como consecuencia de la lucha revolucionaria de 1910, en el cual fueron consideradas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana. En ella están plasmadas los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos y obligaciones de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Tiene 136 artículos y 19 transitorios. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.